Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto, que es un nuevo sorteo, el sorteo número 7, si no me equivoco. En este caso voy a estar sorteando el SUPER HOT, SUPER HOT. Así que, nada, acá abajo en la descripción de este video vas a tener el link a clan.io, entras, participas, 3 puntos por suscribirte a mi canal, un punto por seguirme en Facebook, un punto por seguirme en Twitter, si se los dos, los tres, las tres consignas, que en total suman 5 puntos, este tenés más chances que si uno lo hace de 3 o lo hace de 1, o qué sé yo, y de igual manera vas a, a ver, se ha dado casos de que hicieron uno solo y sin embargo ganaron igual, así que eso es a tu gusto, ¿no? Como vos quieras, si quieres hacer los tres, el uno, dos, lo que se te cante el pito. Así que, nada, eso básicamente, no, no voy a ser muy largo, más largo este video, porque sería el pedo, básicamente. Así que, nada, eso, acá abajo está el link en la descripción, entras, participas y arranca, hoy a las 5 no, porque te subí un poquito tarde, lo estoy subiendo un poquito tarde este video. Así que, eh, arranca desde ahora, más o menos, desde las 6 de la tarde, arranca desde las 6 de la tarde y termina el domingo, ojo, el domingo a las 5 de la tarde, por más que hoy arranca a las 6, no termina a las 6, sino que termina a las 5, ¿está bien? Porque ya es un horario que ya me tengo ahí planteado. Así que, termina a las, este, eso, ¿no? Termina a las 5 de la tarde el día domingo, que cae, ya te digo, domingo 26, domingo 26 de marzo. Así que, nada, te mando un beso grande, te quiero un montón y nos estamos viendo la próxima. ¡Chao, crack!